Saludo para Máximo Rodríguez de California Zapateale Máximo, sabrosito nomás Saludo hasta Vista California Para mis amigos Donaciano Hernández y Juan López Saludo para San Diego, California Para mis tíos y mis primos Saludo para San Martín de Urasno y San Sebastián del Monte Zapateale mis amigos El saludo es para el señor Luis Ortiz de Watsonville, California Música Saludo para toda la gente de Padrón Peras Y para allá para la familia Espinosa Y que siguen la fiesta compadre Saludo para Máximo Rodríguez Y que siguen la fiesta compadre Música Saludo para toda la gente de Xochiquilazala En el estado de Oaxaca Música Y que siguen la fiesta compadre Música 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 Música